Buenos días. En primer lugar, gracias por estar en esta rueda de prensa que hemos convocado con motivo de presentar tres proyectos que estamos realizando, entre muchos otros, en el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo. En primer lugar, me gustaría destacar el hecho de que vamos a ser el primer municipio de España en poner en marcha cursos certificados de profesionalidad online. Quiero recordarles a todas y a todos ustedes que ya venimos realizando durante hace algún tiempo determinados cursos de forma online en nuestra ciudad, con una amplia aceptación por parte de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, es decir, con más de 6.000 alumnos, si no me equivoco con las cifras que me ha dado el concejal que están en este momento recibiendo a través de este sistema cursos de formación en Fuenlabrada. Y este es un paso más, es decir, es un paso importante en el hecho de que a partir del próximo mes de mayo haremos el tema que tiene que ver con una plataforma que, acreditada por el Servicio Público de Empleo, garantizará en este caso los certificados de profesionalidad de determinados cursos online que venimos realizando en Fuenlabrada. Luego, ya para extender un poco más lo que es el proyecto, le cederé finalmente después la palabra al concejal. Asimismo, indicar que veníamos trabajando desde hace ya tiempo en el tema de constituir algunos premios para emprendedores en Fuenlabrada, lo que se llama el proyecto Fuenlabrada Dinámica y lo que viene en este caso fundamentalmente es a potenciar el papel y la herramienta y el instrumento que representa en Fuenlabrada en este momento todo lo que tiene que ver con los emprendedores. Este es un trabajo que se viene haciendo también hace algún tiempo y nos parecía importante a la hora de recoger este reconocimiento donde vamos a dar unos premios que van desde los 10.000 euros al primero, 5.000 al segundo y 3.000 al tercero, así como algunas menciones especiales a algunos de los proyectos. Es significativo el hecho de que tienen que ser empresas constituidas a partir del 1 de marzo de 2015, es decir, hemos considerado esa fecha como la más ajustada en ese sentido y luego pues vamos a potenciar aquellos que sean proyectos e iniciativas innovadoras que realmente son las que nos parecen como más interesantes en este momento. Y por último tengo que también plantear el tema de la formación de autónomos, en este caso indicar que se está haciendo un trabajo con la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos de España, a los cuales evidentemente pues les tengo que agradecer la colaboración que hay en este momento para realizar estas cuatro acciones formativas que son totalmente gratuitas y pretenden fomentar lo que es la cultura de los emprendedores. Bueno, esto a grandes rasgos son los objetivos de los tres programas que queríamos presentar hoy aquí y que en definitiva es continuar con, a pesar de la falta de competencias por parte de los ayuntamientos, que además nos hemos visto perjudicados claramente por la reforma local del Gobierno de España, porque cada vez que tenemos que dar un paso en todo lo que tiene que ver con los aspectos de formación tenemos que solicitar autorización a los mismos, cosas que no entendemos en este momento ante la situación de desempleo que se vive a nivel general y que donde el tema de la formación es un valor añadido importante para la entrada en el mercado laboral. Dicho esto, le voy a ceder la palabra al concejal para que, sobre todo en los temas que tiene que ver con la formación online, pues se amplíe lo que es la información. Efectivamente es una apuesta muy importante que se está haciendo por parte del Ayuntamiento a través del CIFE por la formación online. Conocemos estos 102 cursos, recientemente se ampliaron, estos 102 cursos que ya se vienen haciendo desde la plataforma virtual de la escuela del CIFE, pero nosotros queríamos seguir ahondando en una línea especialmente por el valor que tiene la formación continua, la formación profesional para el empleo en la inserción laboral de nuestros vecinos y vecinas. Y no solamente nuestros vecinos y vecinas en términos de lo que tiene que ver con el trabajo por cuenta ajena, también por cuenta propia. Lo digo porque de estos tres cursos que lanzamos, efectivamente el Ayuntamiento de Folabrada es en este sentido pionero a la hora de lanzar cursos con acreditación por parte de la autoridad laboral a nivel estatal, el CIFE, de modo gratuito. En esta oferta, en esta primera experiencia, lanzamos cursos que tienen que ver fundamentalmente con auxiliar de comercio y con auxiliar de servicios generales y administrativos, pero no queríamos olvidar, porque hemos ido haciendo esta valoración a nivel técnica, a los emprendedores y a los autónomos. Y uno de los cursos que lanzamos es el de creación y gestión de microempresas. Recordar que este tipo de cursos, por el número de horas y por la acreditación de tipo laboral, son los que habitualmente hemos hecho, incluso con financiación propia, durante estos últimos años desde el Ayuntamiento. Es decir, esta oferta que se lanza allí donde entendemos que puede haber una demanda importante de cara a las empresas o bien a la cualificación y formación profesional. En este sentido, estamos bastante contentos y esperanzados. Sabemos que la plataforma es de máxima calidad. Recordar que este tipo de cursos se hacen con tutorías, se hacen con exámenes, requieren incluso también prácticas no laborales en empresas. Y, bueno, pues como decía, importante especialmente en esa apuesta que estamos haciendo por los emprendedores también, por los autónomos y, en general, por el conjunto de, bueno, pues de los desempleados y también de aquellos empleados que quieren mejorar, pues sus condiciones de oportunidad de mercado. Las condiciones, los requisitos son muy sencillos. Ser residentes en Fuenlabrada, sin distinto estar empleado o estar desempleado. Lógicamente, por utilizarse en plataformas online requiere un mínimo de cualificación, pero para entendernos son básicamente conocimientos básicos de manejarse a través de Internet y conocimientos informáticos, pero entendemos que no es ningún tipo de barrera al respecto. Y luego, dependiendo cada curso, pues requiere una cualificación. Los dos primeros que mencionaba, el de auxiliares de comercio y el de auxiliares de servicios generales administrativos, no se requieren estudios o son unos estudios básicos. Para el de nivel 3, por el tipo de cualificación, requiere al menos tener estudios de secundaria, bachillerato, FP2 o un grado medio. En este caso, entendemos que es una manera, bueno, pues de acercarnos a todo el perfil de población que tiene Fuenlabrada, tanto los cualificados como los no cualificados. Esta plataforma, además, lo hacemos en colaboración con la plataforma ADAMS, el centro de estudios. Tiene una gran calidad y esto, bueno, pues nos permite saber que lo que vamos a ofrecer, estamos seguros que va a resultar especialmente interesantes para nuestros vecinos y vecinas. Y enlazando, pues, efectivamente, la apuesta que se hace con el tema de los autónomos y emprendedores, que a esta iniciativa que estamos hablando de formación y que ya vamos realizando a lo largo del año y especialmente en la escuela de verano, hemos decidido establecer una alianza con una de las plataformas de representación de los autónomos más importantes de España, en la medida que sabemos que los autónomos también tienen que contar con su ayuntamiento. Los vecinos y vecinas saben que nosotros no lanzamos ofertas uniformes, sino que tratamos de ir directamente a los públicos destinatarios. Los hay de distinto perfil, de distintas edades y entendemos que esto es una de las apuestas importantes de los autónomos.